Y ahora que el Gobierno de la Nación ha decretado su uso obligatorio, nosotros le pedimos al Gobierno de Cantabria que garantice el acceso y la distribución de mascarillas homologadas para toda la población a través de la red de oficinas de farmacia, garantizando además su gratuidad al menos para los colectivos de riesgo, como pueden ser las personas mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas y también para aquella población vulnerable por falta o insuficiencia de ingresos, porque no podemos consentir que quien las necesite no pueda disponer y utilizar unas mascarillas por falta de ingresos, por falta de recursos económicos.